¡Suscríbete al canal! Básicamente todas las agresiones del gobierno norteamericano que tratan de mancillar nuestro suelo sagrado y el honor de nuestros líderes. No podrán los patrones de la miseria ni los fabricantes del miedo detener nuestra marcha libertaria, con acción defendiendo la vida y oponiendo al odio, el amor. Las sanciones son crímenes.